Hola amigas y amigos, soy Luis Alfonso Silva Romo. Como bien saben, Oaxaca es cuna de artesanos y artistas que día a día realizan obras de gran valor y destreza con sus manos, dignas de estar en los mejores aparadores del mundo. Ya sea sobre un lienzo con barro negro o rojo, tallando un trozo de madera o bordando textiles, las y los oaxaqueños somos reconocidos nacional e internacionalmente como grandes exponentes artísticos. Recientemente, el Comité Olímpico Mexicano presentó tres propuestas para el uniforme de gala que usará nuestra delegación en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Una de estas opciones apela a la tradición oaxaqueña inspirada en los hermosos trajes de las teguanas del Istmo de Tehuantepec, cuyos bordados de flores se realizaron a mano por artesanas de la región. Oaxaca es una de las joyas de México, pero anteriormente no se le había dado tanta proyección internacional. Desde su campaña rumbo a la presidencia de nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador siempre tuvo en alta estima al estado de Oaxaca y lo ha demostrado durante su administración. Un claro ejemplo son las 22 visitas que ha realizado a nuestro estado. Y cada vez más gente ha conocido los tesoros de este hermoso estado. Desde su cultura, gastronomía, arquitectura, historia y folclor se han popularizado. Recordemos que recientemente la tlayuda fue reconocida como la mejor comida callejera de Latinoamérica o la vez que el mundo entero pudo tener una probadita de nuestra galaguenza durante el Gran Premio de México 2019 de la Fórmula 1. Hoy tenemos la oportunidad de poner a Oaxaca una vez más ante los ojos del mundo, ahora en la justa deportiva más importante de la humanidad. Por lo pronto los invito a seguir manteniendo las medidas de sana distancia e higiene y aislamiento para lograr que la contingencia pase pronto. Y que viva México, viva Oaxaca y que viva la Cuarta Transformación. Gracias. 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 Gracias.